No sé que les vayamos a llegar porque pues apenas estoy comenzando esto ¡Ah! ¡Falta uno! ¿Quién se suscribió? No, pues hasta esperan hasta que alguien se suscriba A ver, a ver, soy Kevin del futuro y les vengo a poner un poco en contexto lo que van a ver Ya que pues a lo mejor sería un poco raro lo que están viendo, pero bueno Como podrían ver al inicio del video, pues yo estaba en la escuela, en ese momento estaba en clases Bueno, de hecho ya había salido de clases, pero pues me decidí quedar en ese momento Y yo había hecho como una apuesta con un compañero, un saludo para Luis Porque a lo mejor está viendo este video y si no, pues el saludo no irá para nadie, pero bueno Entonces yo le había puesto esta apuesta, que era la siguiente En ese momento cuando llegué a la escuela tenía como 6,880 subs, por algo así Y yo le dije, oye, te apuesto a que llego a los 7,000 suscriptores antes de que nos vayamos Y pues, él no lo había creído porque pues ya no había visto mi crecimiento en YouTube Ya estoy como dando, empezando a dar ese boom Y no lo había creído que pues podría llegar a los 7,000 suscriptores El chiste es que al final pues eran como las 6 de la noche, las 7 de la tarde, no sé cómo se diga Y teníamos esa cantidad de suscriptores Entonces pues ya no les voy a poner, ya no les voy a decir más para que vean el video Y como pueden ver pues ahorita les pongo más en contexto Así que pues vayan a ver y siguen viendo pues este video, verdad Si les gusta pues dejen su like, si son nuevos, suscríbanse Y pues si te gusta el contenido, compártelo para que sigamos trayendo vlogs De hecho voy a dejar una pequeña encuesta arriba Para ver si en algún momento quieren que traigamos vlogs al canal o algo así No sé, la verdad que vamos, no sé qué voy a pasar con el canal Pero pues ya saben, dejen su buen like para seguir trayendo más videos Faltan dos suscriptores para llegar a los 7,000 La neta no sé que los vayamos a llegar porque pues apenas estoy comenzando esto ¡Ah! ¡Falta uno! ¿Quién se suscribió? ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Gracias! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Yo sé que me estás viendo! ¡Oigan! ¡A ver! ¡Espera! ¡Enfoca! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Otra vez soy yo! ¿Y qué estaba pasando en este momento? Bueno, como yo sabía que me faltaba un suscriptor Y normalmente pues un suscriptor me llega en unos 5 o 10 minutos Así que pues la única opción que se me ocurrió Era que había una chica al lado de mí Estaba como en las gradas Una jardinera donde estaba sentada ahí Y pues yo estaba al lado La neta no la conocía porque era de otro salón ella Y lo primero que fue es Un pena no vamos a lograr nada Así que papi Kevin Ve con esa chica Y dile que se meta a YouTube Para que se suscriba a tu canal Y pues ahorita verán lo que pasó Oye esa amiga puedes entrar a YouTube Y puedes buscar Kevin32 por favor ¿Cuánto es que da? Uno Por favor Te puedes suscribir Falta uno A ver espera Está aquí Está aquí ¿Qué dice? 32 Serás la Serás la ¡Eee! Espera que se desuscriba perro No se desuscriba No se desuscriba ¡Qué mala hora! ¡7.001! ¡Ajue! 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 Oigan ve un océano Oigan creo que ya tengo un nuevo video ¡Ajue! ¡Ajue! Tengo que editar Bueno ya llegamos ¿Eh? ¡Ajue! 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 Kevin32 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Eee! ¡Ya ya está! ¡Gracias te quiero! Se despertó y le faltaban como 500 Hizo 500 suscriptores desde que se levantó hasta que ¡Ajue! ¡Un saludo es para ellos! ¡No estuvo haciendo nada! ¡Ajue! ¡A ver! ¡Ajue! ¿Sabes cuántos videos llevo? ¡Ajue! ¡Ajue! Bueno o sea que... ¡Ajue! Oigan como que no enfoca Bueno ya está Gracias los quiero Este... Vamos por esos 10 mil Aproximo que en un mes Llegamos a los 10 mil Así que pues estoy ahorita en la prepa Vamos a ayudar a todos los de la prepa Por... Pues por apoyar ¿verdad? 7 mil 2 Imaginen que subo ahorita un 7 mil 3 Creo que va a subir un 7 mil 3 3 2 1 0 Menos 1 Menos 2 No pues no llegó Pero ya está Pero bueno este ya... Ahora si este es un video medio raro No sé cuando lo voy a subir A ojo y lo subo hoy Pero pues ya llegamos a los 7 mil ¿Qué pasa? Te voy a comentar en tu video pero creo que... ¡Oh! Acabo de llegar a los 7 mil ¡Aaah! Y ya ya voy ¡Arriba! ¡Mira ve! Pidin 32 ¡Wow! 7 mil 2 suscriptores Y uno de esos es tu Podrías estar tú Pero pues no quieres ¿verdad? Tengo que ser Así se ganó el subs Entonces sígueme Kevin32 Es el mejor para... Tengo que trabajo Tengo que trabajo ¿Por qué? ¿Te dijo? Sí Tengo que trabajo ¡Oh! Ya tengo 7 mil 3 ¿Te suscribiste? No puedo ¡Ah! Ya tengo uno Ya tengo uno más Este... Va pues... Tranquilos, tranquilos compañeros Tranquilos Vamos a ver qué es... ¡Oh! Ya se suscribió Va gracias Los quiero Pues ya me voy Y luego vemos los videos Este... Pues ya Ahora sí Complemos la meta 7 mil subs Nos faltan 3 mil suscriptores Para llegar a los 10 mil Así que Pues faltan muy pocos Suscríbanse Si es que están viendo este video Porque la verdad No sé si lo voy a subir Porque no sé Cómo se vaya a ver Así que pues Este video tiene... No sé ni cómo lo voy a subir Pero bueno Si son nuevos Suscríbanse 7 mil 4 Ah no, ya estábamos en 7 mil 4 Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! Todos se me quedan viendo Como todos ¡Suscríbete al canal!